Echando el coffee Estamos echando el coffee, bien a gusto, con Pamela Ros, que me encanta verla Y estamos hablando porque en este capítulo se ve un tema súper importante que no quiero que pase desapercibido, que es el tema de la envidia entre hermanos y en este caso son hermanas Creo que los que tenemos hermanos siempre va a haber temitas de envidia, de celitos, de atención de los papás, de lo que sea Pero de ahí a que pase algo extremo, como pelearse de por vida o decir ya no quiero estar ahí Creo que es una línea muy delgada, ¿no, Pamela? Sí, claro, y es que además yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que todos tenemos algo por lo que brillamos, algo por lo que somos únicos Y además algo por lo que le hacemos como la vida más fácil o más difícil a nuestros papás Y entonces a veces ni siquiera tiene que ver con que realmente tengan un consentido o no Sino que hay una personita, o sea, de esos dos, tres hermanos, hay uno que... Que destaca en algo, ¿no? Ajá, o sea, en algo, lo que sea, de verdad puede ser hasta que es el que no le gusta tener desordenado su cuarto Y eso, o sea, solo eso ya cambia como lo que tiene que hacer la mamá o no sé, ¿no? Entonces para la mamá puede ser que eso sea como, ¡ay, qué bueno tener temita! Qué bueno que eres así, exacto Pero eso no significa que deje de querer y de valorar a los otros hermanos Entonces, y creo que sí, que a veces como humanitos tenemos eso, ¿no? Como que nos encerramos en nuestro planeta y pensamos que, ¡ay, ya no me quiere porque lo quiere a él! Claro, y la cosa no es así, las cosas no funcionan de esa forma Claro, el amor es mucho y es universal y hay para todos, o sea, y de verdad creo que habrá casos definitivamente Pero muy poquitos en los que haya papás que realmente no quieran o no valoren a sus hijos O prefieran a uno, ¿no? Siempre, como tú decías, siempre vamos a tener algo que nos haga diferentes a nuestros hermanos Pero no por eso quiere decir que somos mejores o somos peores o que nos quieren más o menos, ¿no? Así de, he ido a de muy buenas calificaciones y tú no Creo que el tema también de la comparación Claro, o sea, por ejemplo, en mi caso somos tres hermanos Mi hermano es un genio, mi hermana es una genio Y tú, ¿sabes quién? No, y yo la verdad es que sí, mucho tiempo pensaba como Ay, yo soy muy tonta y no soy buena para nada y no sé qué Sí, te lo juro, pero conforme fui creciendo Me fui dando cuenta que mi inteligencia iba por otro lado Claro, tú tienes una sensibilidad a lo mejor diferente a ellos Y mi inteligencia es más emocional, o sea, yo casi nunca me peleaba con mis papás o con mis hermanos Y entre ellos se agarraban de los chongos, se aventaban cosas Porque chocaban mucho y tú eras la diferente, ¿no? Exacto Ahí está el ejemplo Exacto, con el tiempo te vas dando cuenta y vas descubriendo tú solito las cosas que tienes Que te hacen ser únicos Exacto Y no hay que compararnos con nuestros hermanos Cada quien tiene lo suyo, así que para todos sale el sol, ¿no? Claro Entonces lo importante es no compararse Los papás también que apoyen en no comparar a sus hijos, ¿no? Cada quien es único, cada quien tiene algo por lo que es muy valioso Y no solo una cosa, tienen muchas Así que hay que resaltar y destacar las buenas, ¿no? Claro, y si tú que nos estás viendo sientes que no tienes algo por lo que destacas, te lo juro que si te pones un ratito, te tomas el tiempo y te pones atención, vas a descubrir un montón de cosas maravillosas en ti Ay, qué bonito mi papi, te quiero mucho, ya te extrañaba, gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por verlos Los queremos, no se pierdan este capítulo que va a estar increíble Mucha enseñanza, muchos mensajes El dicho está, vaya, padrísimo Así que no se lo pierdan, los queremos Les mandamos un beso, esto fue Echando el Coffee Con todo el arroz